con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte al derecho y al revés las dos caras de la realidad el yin y el yang de los temas actuales ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad te quiere ver crecer promocionalidad para la república argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R900, INSEE para 2017, TNA, TA y CFTV incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 129 de al derecho y al revés aquí estamos gracias en primer lugar y para no olvidarnos a la magnífica operación de Gerardo Subirana me dice que no, pero sí es así, espectacular Fede Politi en la producción, ahí están los dos siempre peleándose otro grande de la radio lo estamos extrañando a Alfredo que hoy no puede estar con nosotros pero tenemos una visita realmente muy grata un gran jurista, un gran amigo, un gran juez un gran profesor de la facultad, todo eso Emilio Ibarlucia, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy contento de estar acá Gracias por la compañía vamos a hacer juntos esto que, bueno, es un programa que está en el marco de un contexto complicado en todos los sentidos con situaciones, la última semana previa a las elecciones mucha carga de violencia verbal en redes sociales episodios como los de ayer, de la marcha en repudio a los hechos de Chile donde hubo agresiones a periodistas de distintos medios cosas absurdas, difíciles de entender una situación sumamente complicada en el país hermano en Chile, donde en este momento sigue habiendo grandes concentraciones todos hechos que, bueno, que nos conmueven que nos obligan a pensar que nos convocan también a reflexionar sobre la poca utilidad y los graves riesgos que trae la violencia nuestro deseo de que las cosas en nuestro país se puedan encauzar, como venimos diciendo de hace muchos programas sosteniendo que no hay salidas a situaciones complicadas si no es con acuerdos, si no es con consensos si no es con búsquedas de políticas de Estado de políticas coherentes y permanentes pero, bueno, hoy tenemos una temática central que nos preocupó, nos pareció sumamente auspiciosa diversas organizaciones de la sociedad civil en concreto ASIG, CIPSE, Poder Ciudadano Cambio Democrático, Directorio Legislativo Democracia en Red es decir, diversas organizaciones realmente de prestigio y de una actividad notoria en materia institucional y de lucha contra la corrupción han redactado un documento que entiendo que una comisión de también distinguidos juristas Manuel Garrido, Ricardo Gil La Vedra Natalia Bolosín, Roberto Carles en conjunto con estas organizaciones han preparado y es lo que han denominado un acuerdo social anticorrupción y tenemos ya en línea a uno de estos expertos y colega, también amigo destacado por su trayectoria no lo voy a presentar porque no me alcanza el programa Manuel Garrido, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, un placer de escucharte Manuel, le recordamos a la audiencia estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Diputado Nacional un hombre con larguísima trayectoria en la sociedad civil también y en todos los temas vinculados con la corrupción Manuel, aquí estamos con Emilio Ibarlucia juez de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes también profesor universitario queríamos conocer un poquito cómo es esta iniciativa del acuerdo social anticorrupción contanos de qué se trata Bueno, vos estabas explicando un poco lo que significa el acuerdo es una iniciativa que parte de varias organizaciones de la sociedad civil que convocaron a un equipo de personas que vos mencionaste y lo que hicimos junto con las organizaciones es tratar de establecer una especie de hoja de ruta sobre las políticas públicas contra la corrupción que están pendientes lo que hicimos fue elaborar este documento y lo que estamos tratando es de que este documento sea conocido por los responsables de las políticas públicas tanto por los candidatos a presidente como también por los responsables de la gestión de los otros poderes porque me parece importante también destacar que las propuestas no solamente se reciben a políticas a implementar por el poder ejecutivo sino que también hay aspectos que deben ser llevados a cabo por los otros poderes tanto el Congreso como el Poder Judicial también el Ministerio Público o sea hay una amplia gama de políticas públicas y de cuestiones que están pendientes y el documento lo que trata es de sistematizarlas y poner el tema en discusión de alguna manera teniendo en cuenta que está por empezar un nuevo periodo de gobierno y entendemos que que hay muchas cuestiones que están pendientes en materia de políticas anticorrupción lo que tratamos es de ponerlas en un documento y acercarlas a los responsables a los candidatos pero también a los responsables de los otros poderes ahora Manuel a mí lo que me impresiona primero debo felicitarte sinceramente leí con detalle las más de 50 páginas que tiene el documento me pareció un documento de una calidad intelectual que por supuesto no me sorprende viniendo de quienes viene pero además un manejo una visión global del tema de la corrupción no están hablando simplemente de acusar a los autores de crímenes de corrupción están hablando de cómo evitar que la corrupción se convierta en el problema sistémico que tenemos ahora además veo que los autores tienen orígenes muy distintos que claramente no piensan lo mismo las ONG que participan tampoco también son de distintos orígenes y la propuesta entiendo que también es que los candidatos se pronuncien ¿pudieron avanzar algo en ese sentido? Mira lo que vos estás diciendo es así como lo estás planteando el documento de alguna manera lo que intenta es recoger la experiencia de ya yo diría por lo menos dos décadas de trabajo y de experiencia en la materia de varios de los que elaboramos el documento pero también del Estado Argentino y de la sociedad argentina en estas cuestiones lo que nosotros estamos haciendo es levantando esa experiencia no no digamos no no es un documento tan original sino que lo que hace es levantar de alguna manera los consensos como vos también estás poniendo de resalto lo que tratamos es de generar consensos entre personas que vienen de orígenes distintos con ideologías distintas porque de alguna manera lo que estamos tratando es de generar digamos de ponernos de acuerdo sobre sobre la esencia o lo esencial de las políticas públicas que están pendientes como te decía es un documento que es es un punto de partida para una para una discusión más profunda seguramente cada uno le daría un matiz distinto pero lo que refleja son consensos y la experiencia en la materia lo que pasa es que yo creo que los consensos y es lo que me sorprendió son realmente muy consistentes están muy desarrollados esta no es es una hoja de ruta como ustedes dicen pero estamos hablando de 15 o 16 ejes temáticos y de una cantidad de medidas concretas que si bien no están redactadas como proyectos son muy concretas por ejemplo cuando ustedes dicen una política criminal eficiente y democrática en materia de corrupción debe actuar tanto sobre el poder político como sobre el poder económico y parten de la idea de la criminalidad económica como marco conceptual de los delitos de corrupción no es que obviamente hayan inventado la pólvora pero si los candidatos y los grandes partidos de la Argentina pudieran asumir este tema así creo que habríamos dado un paso muy importante adelante si mirá el documento no tiene pretensión de la originalidad lo que está haciendo levantando los consensos y la experiencia no solamente a nivel nacional sino también qué es lo que se está discutiendo también afuera sobre el tema de corrupción y cómo se capitaliza la experiencia de estos años es decir una idea de la corrupción como un fenómeno exclusivamente público también abarcar lo que es la corrupción privada y eso se refleja también en los documentos internacionales y también se reflejan las preocupaciones de quienes están trabajando este tema aquí en la Argentina y también afuera y respecto a otra cuestión que vos planteaste que me parece importante es si hubo algún avance mirá nosotros acompañamos el documento a los candidatos pero por ahora no hay nadie lamentablemente que diga bueno estoy de acuerdo voy a hacer esto o no estoy de acuerdo con esto pero voy a hacer esto me parece que en ese sentido la campaña electoral pasa por cuestiones más superficiales y no no ha habido un compromiso con políticas de fondo ni con esas cuestiones ni con ni entiendo que con otras porque inclusive con aquellas cuestiones que que hoy en día también son acuciantes para la sociedad argentina las definiciones que han sido bastante generales o bastante vagas bueno mi sensación no sé si vos la compartís viendo los debates es que el tema de corrupción se tocó mucho pero para tirarle muertos al otro donde cada uno hablaba de los problemas de corrupción del otro o en todo caso alegaba ser menos corrupto que el otro pero yo no escuchaba planteos de solución como los que aquí tengo que digan bueno me quiero meter con cómo hago las compras y contrataciones del Estado por ejemplo por donde pasa el 90% del problema cómo hago para que los jueces tengan un código de ética como ustedes proponen qué sé yo estas cosas yo no las escuché no sé si coincidís absolutamente coincido con vos Alejandro y es lamentable que pase eso pero a la vez también es interesante o lo que nosotros intentamos con este documento es salir de la anécdota entonces porque estamos cansados de escuchar esto que vos estás planteando no vos sos más corrupto no más corrupto sos vos no más corrupto es tu papá no más corrupta es tu madrina la verdad que me parece que la discusión política debería elevarse lo que estamos proponiendo es un documento que se refiere a políticas públicas no anécdotas ni a un corruptómetro ni nada por el estilo sino de alguna manera darle seriedad y contenido a lo que esperamos que sean políticas públicas transformadores porque de acusaciones y digamos de este tipo de banalización de la discusión política estamos un poco saturados sí, sí sí, tal cual hay un planteo también me pareció sumamente interesante y no lo había visto así que es esta idea porque muchas de las causas los oyentes se los recordamos pero lo sabe todo el mundo todos hablamos de 14 años promedio de duración de las causas de corrupción y hablamos de que uno de los grandes motivos por los cuales las causas terminan es por prescripción es decir por falta de impulso porque no se mueven ustedes hablan acá de una regla de presunción de mal desempeño de todos los funcionarios o funcionarias judiciales intervinientes a lo largo de una causa cuando hay prescripción yo creo que esto sí es novedoso no sé de dónde surgió mira el documento por un lado propone que se aclaren se tornen menos vagas las normas que establecen las causales de suspensión de la prescripción en los casos de corrupción porque sigue habiendo una discusión en los jueces sobre sobre cuándo se aplica ese artículo si es adecuado si está haciendo referencia a las suspensiones mientras cualquiera ocupe un cargo público se refiere a cualquier cargo público hay una serie de discusiones judiciales que debieran ser resueltas por el Congreso y a la vez también lo que estamos planteando ahí que vos mencionás tiene que ver con que hay muchas causas que terminan por prescripción y después no hay ningún tipo de verificación de por qué la causa prescribió y esto nos parece grave porque la causa prescribió no solo porque el sistema procesal es retusto y sobre eso también estamos proponiendo que se apuren para implementar el nuevo código procesal penal pero también porque aprovechando ser los intersticios que brinda el sistema vigente hay muchas veces o negligencia o demoras que no son justificadas y el Consejo de la Magistratura que para eso está y que también proponemos que de una vez por todas se revise la composición del Consejo de la Magistratura revise la regularidad de la actuación de los jueces o de los fiscales que intervienen en esas causas porque las causas no prescriben espontáneamente no es solamente que el código establece un sistema lento sino que además hay quienes demoran a breve de estas causas y las causas terminan por prescripción por esta falta de diligencia de los operadores del sistema los operadores del sistema tienen que responder muy interesante te hace una pregunta Emilio Berlusía ¿qué tal Manuel? ¿cómo te va? hola buenas tardes ¿qué tal Emilio? ¿qué decís? decime una cosa un tema recurrente en esta materia es el tema de la oficina anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo ¿cuál es la propuesta en esta materia que pase que sea un órgano autónomo que dependa del Congreso o no? ¿cuál es la idea que podría sí obviamente que el tema de la oficina anticorrupción es un tema que está en el documento y es motivo de preocupación nosotros estamos proponiendo que se doce de autonomía y de independencia al órgano anticorrupción que sea sea que sea la propia oficina anticorrupción u otro organismo o sea que sean organismos que tengan la independencia necesaria como dicen las convenciones internacionales para sentir adecuadamente con su función es un tema que viene de arrastre este de la falta de independencia de la oficina anticorrupción nosotros entendemos que debe darse la autonomía y además también el documento propone que la selección de los responsables de la oficina se haga mediante un concurso de oposición antecedentes que además esté monitoreado por la sociedad civil es decir tratamos de darle de proponer mayores garantías de autonomía y que no dependa del poder ejecutivo el tema es que por ejemplo cuando se propone que dependa del congreso las experiencias no son muy buenas tenés la defensoría del pueblo por ejemplo que hace 10 años que estaba acá ante el cargo y no lo cubren por falta de acuerdo político ¿no? Sí es un problema real nosotros también en el documento ponemos que pedimos que se regularice la designación del defensor del pueblo de hecho es un tema que vos conocerás bien que la propia Corte Suprema viene alertando sobre la necesidad de que se cubra la defensoría del pueblo ahí seguramente habrá que revisar la ley de manera tal de que haya algún mecanismo para evitar la cefalía ¿no? Claro porque por el afán de garantizar una designación que reúna una mayoría suficiente para generar un consenso sobre la figura de quien desempeñe el cargo evidentemente la ley no tiene una previsión para comunicar cefalías esto es muy grave tanto para la descensuría del pueblo como para otros organismos como la propia oficina anticorrupción si se avanza en ese sentido habría que capitalizar como bien decís la experiencia para evitar que volvamos a caer en casos de la cefalía absurda como la descensuría del pueblo o que por ejemplo termine proponiéndose un órgano colegiado con representantes de los distintos sectores al estilo Consejo de la Magistratura que termina siendo un paquidermo un elefante difícil de mover eso eso lo discutimos el tema de que sea un órgano colegiado lo discutimos que había distintas opiniones eso no quedó en el documento yo comparto lo que vos decís de que los órganos colegiados están más bien pensados para cumplir funciones de asesoría para son órganos más de carácter deliberativo y si pensamos en un órgano de control con uñas para que efectivamente tenga un rol activo y eficaz la idea de un órgano colegiado no me parece es problemática Manuel sé que estás por tomar un avión una oyente nuestra Laura Barangot activista de ficha limpia de la sociedad civil te quiere hacer una pregunta llamó para eso la tenemos en línea Gerardo ponela al aire por favor sí Laura ¿cómo te va? hola ¿qué tal Alejandro? ¿cómo andás? bien te escucha Manuel Garrido a ver bueno buenas tardes doctor Garrido yo soy una ciudadana común una de las tantas de casi 300.000 firmantes de ficha limpia y bueno y de otras tantas peticiones que ha habido y hace años estamos detrás de eso usted habló usó la palabra consenso cosa que me parece de suma importancia yo mi pregunta es ¿cuál sería el consenso con tantos ciudadanos que firmamos todas estas peticiones y tantos proyectos que han presentado algunos diputados porque coincidimos con un montón de puntos de la iniciativa de ustedes pero siento que no ha habido una digamos un un consenso usando su palabra o sea no sé si usted está al tanto de todas estas firmas y de todas estas iniciativas porque creo que como que han corrido por caminos separados esa era mi mi pregunta Manuel te escuchamos sí Alejandro mira como yo explicaba el documento refleja el consenso de todos los que están los que estuvieron involucrados en el documento como decía es un documento para digamos que se hizo una serie de propuestas que no son todas las políticas ni ni pretende tener la última palabra ni nada por el estilo es un documento abierto a la discusión me parece que iniciativas como las que ustedes están promoviendo como la que menciona Laura Barangos u otras también merecen ser consideradas en este documento digamos no nosotros no no lo incluimos la verdad es que no no tengo presente digamos si hubo una discusión específica sobre esa propuesta en particular pero pero de ninguna manera el documento intenta hacer una última la palabra final y nada por el estilo está clarísimo es más si veo el documento en el documento el tema de la protección de testigos y de denunciantes de actos de corrupción eso está expresamente y muy bien desarrollado si el tema de fecha limpia por ahí es un tema que puede dar lugar a más discusión porque de alguna manera está digamos está proponiendo recortar o limitar digamos el derecho al sufragio pasivo o entiendo que es esa la propuesta si además ahí no hubo apoyo y es un tema que no se les escapará a los que está promoviendo la iniciativa de fecha limpia que ha dado lugar a un amplio debate o por lo menos algún cuestionamiento a partir de a partir de lo que pasó en Brasil que algunos lo ven como algo positivo pero cuando se conocieron algunas algunas las filtraciones de algunas de algunas conversaciones entre los fiscales de alguna manera esto me parece que que por lo menos debe ser objeto de un estudio un poco más profundo o por lo menos establecer salvaguardas para que no pueda ser objeto de manipulaciones sobre todo en la en la medida en que digamos una ley de ese tipo atribuye facultades importantes a a decisiones judiciales que bueno el tema el tema de la justicia federal en la Argentina es un tema muy controvertido y que por eso nosotros también incluimos este tema como como un tema necesario para revisar el documento es mucho más amplio me parece que la iniciativa es valiosa me parece que la iniciativa es valiosa que debe ser discutida como te decía esa y otras que seguramente digamos se nos habrán pasado por alto o que digamos o que seguramente aparecerán a partir de iniciativas de la propia sociedad como esta ustedes están promoviendo así que me parece que el debate es amplio el documento de ninguna manera intenta bloquear otras iniciativas útiles positivas o valiosas que puedan que puedan provenir de la sociedad civil o de la academia y que podrían incorporarse en otras en otras propuestas posteriores como te decía Manuel no te parece si no te quería hacer una acotación y volviendo un poco al comienzo de la conversación que este tipo de debates para que se plasmen en leyes o en instrumentos jurídicos concretos tienen que debatirse fuera de periodos electorales me parece que pasada las elecciones y ya asumido el nuevo gobierno ya mismo a principios del año que viene debería ponerse a discusión lo ideal sería tratarlo el año que viene si pasamos ya al 2021 va a ser tarde en muchas cuestiones este pasa esto si se va a modificar el régimen electoral o algunas cuestiones vinculadas sobre electoral lo ideal es siempre que esas cuestiones se discutan en un año no electoral pero bueno entiendo que hay varios proyectos en el congreso así es incluso hay sanción hay ya este dictamen de comisión Manuel yo además de agradecerte mucho quiero invitar a todos los oyentes a que sumen su adhesión descarguen la propuesta de acuerdo social anticorrupción la lean completa y sumen su adhesión en www.acuerdoanticorrupción.org que es ahí donde ustedes están recogiendo todas las adhesiones bueno muchísimas gracias por la promoción muchas gracias por favor creo que es una tarea de todos generar una política de Estado sobre esto tengo un muy rápido comentario el último nos manda Marcelo Octavio de Jesús que seguramente vos lo conocés que está trabajando en la OEA en temas anticorrupción estuvo en la Argentina muchos años también en estos temas y nos comenta que en la OEA denunciaron que entre 2007 al 2010 hubo 63 causas de corrupción cerradas de las cuales 62 fueron por prescripción ah tremendo desde 2011 no tienen estadísticas pero justamente dice que él también había sostenido en varios en varios congresos que como la actividad depende de jueces y fiscales me parece muy bien que la prescripción pueda ser considerada como causal de mal desempeño así que bueno un aporte en este caso desde Baltimore donde está Marcelo a quien le mandamos un abrazo bueno la verdad que me parece una observación bastante bastante atinente a lo que está en juego con estas cuestiones relativas a la duración de los procesos por corrupción y como prevenir que siga ocurriendo lo mismo tal cual tal cual Manuel te deseamos muy buen viaje y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos gracias a ustedes y saludos ahí a la gente que está en el estudio y a los oyentes muchas gracias un abrazo hasta luego muchas gracias adiós adiós un ratito con otro de los que ha promovido este documento tan importante ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral la crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el congreso Daniel Rapanelli senador provincial octava sección Néstor Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario candidato a su gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido para la dirección nacional electoral somos los optimistas somos los que creemos en la honestidad en la democracia en el diálogo somos la libertad de decir lo que cada uno quiere somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetta candidatos a presidente vicepresidente de la nación lista 135 juntos por el cambio conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad te quiere ver crecer promocionalidad para la república argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a la red 900 en cedro 2017 TNAT Estamos de vuelta y bueno va a ser otro placer acumulo placeres hoy presentar al presidente de Poder Ciudadano abogado destacado en el fuero capitalino hombre con una larguísima trayectoria también en la sociedad civil y uno de los impulsores de este acuerdo social anticorrupción del que venimos hablando Hugo Wormann ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo estás Alejandro? Bien Bien aquí andamos tratando de poner una semillita más para que esto de proponer un acuerdo social anticorrupción sea un camino hacia una política de Estado Estuvimos charlando con Manuel Garrido un rato pero yo quería como lo tuyo es más institucional él está en esto como un experto y vos como presidente de una institución muy destacada que nos cuentes un poquito cómo surgió la idea cuál fue el propósito Bueno la verdad es que yo recordaba estas iniciativas desde Poder Ciudadano venimos impulsándolas desde los albores de la democracia me acordaba allá por los años 90 también hicimos una convocatoria pidiéndole a los a los a los candidatos en realidad pasaran por Poder Ciudadano a firmar un compromiso en la declaración jurada patrimonial y recuerdo que casi ningún candidato por ahí suelto me acuerdo una Niva Nibarra que alguna vez pasó o un Domingo Cavallo que nos mandó una declaración jurada en este sentido pero siempre tuvimos la inquietud de frente a un acto adictivo tratar de lograr consensos en materia de lucha contra la corrupción me parece que fue una ambición que siempre tuvimos y en esta ocasión la verdad que los colegas de AFIG fueron quienes promovieron esta idea y junto con otros expertos se encuentra Manuel Gil La Vedra la verdad que se empezó a de alguna manera diseñar cuáles serían los aspectos esenciales que los candidatos deberían consensuarlo y en este sentido dijimos bueno la verdad que la lucha contra la corrupción hemos subido muchos peldaños pero faltan muchos peldaños más lo importante es que los peldaños que hemos subido nunca los retrocedamos y que haya consenso respecto de los peldaños que tenemos que seguir subiendo y bueno en este sentido creo que la declaración de alguna manera nuclea estos aspectos y la verdad que pensamos que es un desafío grande si los candidatos con sus equipos técnicos porque no todos son expertos en la materia se animan a suscribir un documento de esta naturaleza que en definitiva es eso ni más ni menos que eso necesariamente proceder los peldaños que hemos subido y consensuar hacia donde vamos me parece bárbaro el propósito pero yo le comentaba a Manuel que me sorprendió mucho después de leerlo primero que es un documento que si bien plantea ejes temáticos para trabajar tiene muchísimas medidas concretas y medidas concretas a un nivel de detalle que pocas veces se han visto sistematizadas de la manera en que ustedes lo plantean yo creo que es un documento vos sabés que a mí el tema me interesa y lo he trabajado hace mucho tiempo también creo que es un documento que marca un antes y un después porque además implica acuerdos de personas y organizaciones de orígenes e ideas no necesariamente similares eso me pareció también muy positivo no sé si vos lo ves igual no, no lógicamente lógicamente cada uno además es multidisciplinario porque vos sabés que en materia de lucha contra la corrupción opinan economistas los abogados opinamos siempre porque siempre opinamos pero los economistas los politólogos los sociólogos digamos hay una mirada multidisciplinaria y donde cada uno ha hecho su aporte muy a conciencia por ejemplo todo lo vinculado al financiamiento de la política es un gran un gran eje temático eso mereció el aporte de mucha gente nosotros ya venimos trabajando incluso la ley que finalmente salió contra todos mis pronósticos la verdad que es una ley imperfecta que necesita ser modificada que necesita mucha mayor dedicación y trazabilidad y compromiso bueno la verdad que ahí recibimos los aportes de muchos expertos en la materia también en lo relativo por ejemplo otro tema que está muy en boga todas las medidas estas de protección de colaboradores bueno ahí también hablamos de múltiples miradas transversales sobre las personas que se encuentran en riesgo justamente por haber cooperado en la lucha contra la corrupción y qué medidas deberían tomarse como políticas de Estado todo eso está volcado en ese documento te llevo a otro tema hay un eje temático que es transparencia de los mercados financieros y control de la corrupción en el sector privado que va en línea con un planteo general del documento de combatir la corrupción en todos los campos poder político poder económico sector público sector privado y acá por ejemplo se plantea seriamente una cuestión que cuando se habla de corrupción se habla poco esta es la macana se habla poco de paraísos fiscales se habla poco de evasión fiscal se habla poco de blanqueo de dinero y acá ustedes están proponiendo medidas concretas en ese sentido una cantidad me pareció que eso digamos no es que sea novedoso porque no se haya dicho pero es novedoso propuesto como política de Estado y bueno simplemente digamos si uno toma conciencia que los argentinos en realidad no valoramos nuestra economía nacional como un bien jurídico de hecho los delitos contra el patrimonio eran los delitos tradicionales del código penal recién en el año 2011 introdujimos una reforma donde incorporamos la idea de la economía nacional como bien jurídico entonces digo fíjate que es reciente que es 2011 estoy hablando de una reforma muy reciente donde tomamos conciencia de que estos delitos que afectan a los mercados de capitales la información privilegiada de los directores de las compañías digamos todo eso no estaba en nuestro código penal legislado de manera independiente con lo cual fíjate la falta de conciencia que teníamos al respecto la falta de cooperación entre las organizaciones de lucha contra el lavado de dinero las agencias nacionales bueno todo eso son avances que no tenemos que retroceder como te digo son peldaños que hemos subido y que no tenemos que ir para atrás y para eso tiene que haber consenso ¿no? de todos los sectores de la política en eso yo veo que acá está bien planteado pero en general desde los sucesivos gobiernos y no tengo ninguna expectativa de que sea distinto más allá del resultado electoral no se ha avanzado por ejemplo esto con vos lo hemos charlado personalmente muchas veces en temas tan importantes como cortar los circuitos de dinero porque todas estas organizaciones criminales funcionan sobre la base del circuito de dinero y no hemos avanzado en el recupero tampoco de los activos yo creo que esa es una de las grandes carencias ustedes lo están planteando ¿vos crees que será posible a partir del consenso empezar a a dejarle claro a estas organizaciones a estos corruptos que la corrupción puede no ser negocio? y bueno mira lo que ocurre es que esto ya está pasando digamos más allá de lo que nosotros queramos como país y los funcionarios los quieran como gobernantes esa es una una tendencia mundial digamos ya no se va a aceptar dinero de los corruptos en los en los en los países serios los paraísos están desapareciendo el dinero negro ya va a dejar de de ser un un activo que pueda tenerse en ninguna parte del mundo digo ya ni siquiera los países asiáticos están aceptando dinero de la corrupción latinoamericana con lo cual creo realmente que esa es una tendencia más allá de de que los políticos argentinos se pongan o no de acuerdo los bancos no lo van a aceptar no va a haber donde guardar este dinero ilegal bueno me estás alegrando personalmente la tarde yo quiero pensar que eso va a ser así voy a llegar a verlo no no yo creo que si yo creo que si porque esas puertas se van cerrando digamos me parece que este antes y simplemente vos que sos un experto en el tema digamos como se viene achicando la nómina de los países paraísos fiscales digamos la verdad que antes eran cientos y ahora van quedando poquito podemos contarlo con los dedos de las dos manos digamos la verdad que me parece que los que son realmente paraísos no digo los que son internet que están en esas categorías los grises por eso me parece que hay una tendencia que la economía va transparentándose y esto tiene que ver yo no sé si tiene que ver con la corrupción me parece que principalmente con otros crímenes claro no me parece que es una tendencia que la corrupción acompaña pero tiene que ver con otros crímenes masivos que si preocupan mucho a la humanidad que son el terrorismo principalmente y el narcotráfico digamos esos son dos crímenes globales transnacionales que generan estas políticas estas medidas que la corrupción bueno la va copiando de alguna medida porque vos fijate que primero todo esto empezó para el lavado de dinero empezó para la lucha contra el terrorismo y después empezó a permear para la corrupción tal cual bueno ahí igual conviven todos en muy buena armonía en los paraísos no tienen ningún problema los grandes evasores que son los que ponen la gran torta más los corruptos los narcotraficantes Hugo estoy con Emilio Garlucia que vos lo conoces también camarista civil y comercial profesor de la facultad y te quiero hacer él una pregunta ¿cómo no? ¿qué tal Hugo? ¿cómo te va? ¿cómo estás Emilio? bien bien ¿qué tal? le iba a preguntar a Manuel Garrido y al final no hubo tiempo para que le preguntara ¿qué opinas de que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas vuelva a tener autonomía como tenía antes de que pasara a depender del Procurador? no a ver la verdad que esa pregunta la persona indicada era Manuel porque él fue titular de esa Fiscalía yo entiendo que nunca se cambió el estatus funcional de la Fiscalía lo que se le digo desde el punto de vista presupuestario siempre dependió de la Procuración y lo que tiene es una autonomía funcional que de alguna manera en la época del Procurador Riggi eso motivó un dictamen de Riggi recortándole facultades en términos funcionales a la Fiscalía de solamente poder ser creyente en aquellos casos en los cuales la Fiscalía fuera quien había promovido la acción es decir hubiera sido el accionante del caso si no era el accionante del caso no se podía presentar como creyente en casos iniciados por otros por terceros aun cuando damnificaran al Estado y aun cuando hubiera funcionarios públicos involucrados esto sé que motivó un enfrentamiento entre Manuel y Riggi y creo que eso motivó la salida finalmente de Manuel de la Fiscalía pero entiendo que desde el punto de vista organizativo nunca hubo una modificación estructural no siempre fue te pregunto esto porque la historia de nuestro país es que lamentablemente el Procurador General de la Nación cambia con los gobiernos y el Casta se lo presiona para para ser removido y nombrar otros etcétera entonces esto termina haciendo que el Fiscal de Investigaciones Administrativas también depende termina dependiendo de la política del Procurador me parece muy bueno que fuera sería bueno que el Fiscal de Investigaciones Administrativas al igual que la Oficina Anticorrupción tuviera autonomía funcional y presupuestaria esto obvio que sí pero bueno me parece que nos falta mucho para eso Hugo una última pregunta ustedes están haciendo un análisis muy serio aquí del tema independencia y eficacia del Poder Judicial inclusive quiero leer esto porque la audiencia tiene que escucharlo mencionan que las causas tienen que dejar de adoptar el ritmo de las necesidades políticas de coyuntura y agregan cuando las hacen dormir por años o acelerar con criterios manifestamente arbitrarios que es lo que vemos como todo duerme o se acelera según los temas políticos en las propuestas yo veo reformas muy significativas como por ejemplo mecanismos de selección de magistrados en cuanto a que sean muchísimo más transparentes vos que tenés para destacar en esta materia porque sería muy largo mencionar todo el documento bueno me parece que un punto central y que hemos recibido muchas quejas y digamos muchos candidatos se acercan a pedirnos nuestro aval nuestro apoyo en amicus en presentaciones de recursos donde se manipula en definitiva y la verdad que lo que ocurre es que sacan un muy buen puntaje en antecedentes de oposición y después cuando viene la evaluación personal la entrevista personal bueno ahí se modifica absolutamente esa buena performance y ahí es donde mete la cola el diablo empiezan las llamadas las operaciones igual el señor porque dijo cuatro palabras bonitas en una entrevista personal le agregan una cantidad de puntos que modifica su oposición y sus antecedentes es decir que lo único que era si yo entendí bien yo lo entendí pero para que la gente lo entienda lo único que es claramente transparente que es el examen que se da y es los antecedentes que tiene cada candidato que hay un modo de evaluarlos termina siendo alterado por este mecanismo de entrevista que nadie puede controlar que significa yo te digo a ver en ese orden te diría lo más claro para evaluar es la oposición los antecedentes también son bastante subjetivos este porque no es lo mismo haber escrito cinco libros que haber dado una conferencia en francés en la Sorbonne sin embargo digo ahí hay también mucho criterio de subjetividad y la mayor subjetividad ocurre en la en la entrevista de la oposición personal entonces digo me parece que ahí deberían establecerse criterios que la oposición tuviera un peso específico muy fuerte que el otro no ira tanto margen de discrecionalidad a los jurados y creo que el otro punto fundamental también es armar una grilla definitiva de candidatos de orden de mérito que sirva para varios concursos porque eso también nos agrega eficacia como Estado ¿no? espero que haya que tomar tantos concursos como vacantes que armemos una grilla de candidatos y que haya una persona que haya pasado el examen y que esté como primero para candidatos de juez nacional en lo criminal y correcional y se tome de ahí ¿no? que se esté tomando todo el tiempo eternas que generen nuevos primeros nuevos segundos y nuevos terceros y pudiéramos tener un orden de mérito permanente para ser el juez de primera instancia o camarita o lo que fuera vos sabés que en eso me interesa mucho porque Emilio es jurado en el Consejo de la Magistratura en la provincia entonces justamente me interesa mucho qué opina me parece muy buena iniciativa si yo siempre he sostenido que deberían hacerse por fuero y por jurisdicción uno o dos exámenes por año y tener un listado con un orden de mérito de todos los que han aprobado el examen y entonces cuando hay una vacante se puede hacer la terna inmediatamente y no llamar a un nuevo concurso que demora dos, tres, cuatro años y el mal que existe actualmente son los juzgados y las buscarías de cámara vacantes ¿no? es algo que no nunca entendí por qué porque me parece tan evidente bueno, no entendiste por qué porque sos demasiado bueno y bueno es bastante claro porque la política la política entiende por qué tal cual tal cual tal cual Hugo, te agradecemos muchísimo es una iniciativa como dijimos con Manuel antes muy valiosa volvemos a invitar a los oyentes a entrar en www.acuerdoanticorrupción.org descargarse el documento leerlo y adherir que lo pueden hacer allí muy bien muchas gracias por el llamado queridos amigos y siempre en contacto bueno un abrazo grande un abrazo hasta luego bueno la verdad que es muy interesante muy interesante y ojalá que esto fructifique porque lo que ninguno de los dos dijo pero yo creo que hay que decirlo enfáticamente hay nombres que de por sí marcan la diversidad de esta propuesta cuando vos tenés firmando la misma propuesta a un Manuel Garrido a un Gil la Vedra por ejemplo esa frase que está por ahí de los dale al micrófono al micrófono ¿eh? hablaré al micrófono la frase que está en la propuesta sobre el patrimonio de los familiares marca bien que es la intención de que sea bien pluralista la propuesta ¿no? sí, sí bueno pero justamente es muy importante que todos vos estás refiriéndote a que en las declaraciones juradas de los funcionarios si hay dos grandes cosas no tenemos tiempo de mencionar las 50 páginas del documento pero una es la que vos decís que se incluyan todos los bienes de los familiares en las declaraciones juradas otra es que se tomen valores reales este disparate de que de repente funcionarios que tienen 5 o 6 bienes terminan teniendo 2 millones de pesos de patrimonio porque ponen la evaluación fiscal bueno no no solamente la evaluación fiscal a veces ponen los bienes a nombre de de los familiares no de sociedades de sociedades enormes y declaran tener las acciones de la sociedad las acciones que están evaluadas en valor libros que son 2 pesos tal cual y la única aplicación donde gente que gana 400 mil pesos por mes resulta que son pobres lo cual es totalmente absurdo lo más grave es que muchas veces con los 400 mil pesos por mes tampoco podrían justificar pero bueno te quiero cambiar de tema porque lo tratamos creo a fondo y lo seguiremos tratando vos sos un experto en derecho constitucional sos un experto en todo lo institucional a mi me interesa conocer tu opinión sobre el debate porque ha habido mucha controversia sobre el debate los debates digamos los dos debates terminó el domingo el último a mi me parece positivo que se hayan hecho pero quiero saber que pensás del valor de los debates de como mirar hacia adelante en función de esta experiencia daros un poco de tu idea a mi me parece yo lo veo muy positivo yo creo que es rescatable son en dos oportunidades entre las elecciones que durante dos horas en cada oportunidad todos los candidatos juntos exponen sus puntos de vista principales sobre cada uno de los temas importantes del país una de las críticas es que no hay demasiadas propuestas concretas pero tampoco podemos pensar que en dos minutos se va a hacer todo un programa sobre educación o todo un programa sobre salud lo importante es que cada candidato define lo que entiende que es fundamental y uno ve claramente en esa comparación de los candidatos que hablan el mismo día alternándose uno ve el perfil de cada uno cuál es su orientación ideológica que queda muy clara en qué hacen hincapié qué temas le consideran menores que son los temas que omiten me parece que surge bastante claro de esto la crítica de que bueno no se ven demasiadas propuestas desarrolladas y bueno no se puede pretender todo un programa de gobierno hablando de dos minutos pero sin embargo si no tenemos esto ¿qué tenemos? los espos televisivos de un minuto o de medio minuto que son peores todavía o los jingles de campaña son peores una de las críticas fuertes que yo escuché de periodistas tienen que ver por un lado con que no se pueden hacer preguntas cosa que en otros países sí se pueden hacer los periodistas a los candidatos por ejemplo y otra tiene que ver con un formato que no es atractivo desde el punto de vista televisivo ¿qué opinas de eso? y bueno hay mucha crítica porque les gusta la pelea la chicana les gusta el programa tipo intratables pero no podemos pretender que un debate presidencial sea una réplica de intratables me parece que no preguntas entre los candidatos se pueden hacer no están obligados a contestarlas pero se pueden hacer el debate tiene que tener un formato que le dé seriedad no podemos pretender que sea un gallinero pierde seriedad para mí lo más importante si cualquiera que haya visto estos debates tiene claro cuál es el perfil de cada uno nadie me puede decir que no tiene claro cuál es la ideología de Gómez Centurión la de Esper la de Delcaño la baña con esta postura intermedia que quiere superar la grieta estuvo muy inteligente la baña a mi juicio cuando dijo hablamos de derechos humanos pero nadie habla del derecho básico que es la alimentación que no hacha todo el mundo se olvida casualmente en este país donde hay un 30% o más no sé si 30 o 40% de pobres esas cosas también marcan diferencias ¿no? así que para vos la experiencia es positiva puede mejorarse desde ya pero es positiva sí, sí yo creo que sí yo me quedo con una frase tuya ¿no? es esa idea de que el que vio los debates tiene idea de lo que piensan los candidatos es una muy buena conclusión que la verdad no la escuché en ningún lado sí, sí está bien claro si vos oías lo que decía Gómez Centurión su perfil ideológico era clarísimo con Esper lo mismo con Desclicanio lo mismo que empezó hablando de lo de Ecuador y pidió un minuto de silencia por los muertos de Ecuador por supuesto Alberto Fernández en los debates trató de hacer hincapié en la situación económica del país que es el punto débil del gobierno y Macri haciendo hincapié en lo institucional porque de economía no puede hablar mucho que digamos y bueno tal cual estuvo a la luz lo que más o menos cada uno piensa y eventualmente lo que quiere hacer yo voy a transmitir un mensaje otro mensaje de un oyente que nos comenta que hace 15 días en el Wilson Center de Washington aparentemente Sergio Massa posible presidente de la Cámara de Diputados de la Nación si es que su sector político ganara las elecciones habló de que iban a proponer un nuevo órgano para revisar y evaluar a los jueces cada 5 años para comprobar que habían hecho su tarea como correspondía y este oyente desde Washington dice que tiene miedo de que con planteos de ese tipo no se siga investigando la corrupción lo queríamos transmitir es una opinión y es un dato en todo caso que nos da el oyente bueno se nos acabó el tiempo como siempre nos pasa demasiado rápido Emilio te agradezco mucho la visita muy fructífera muy interesante y desde ya contamos con vos bueno muchas gracias por haberme invitado estuvo muy interesante y bueno nos vamos a despedir hasta la semana que viene y vamos a dar paso como siempre a Voces y Memorias con Hernando Obris un abrazo para todos muchas gracias con Hernando Obris con Hernando Obris